Este que es así, que es como un cartoncito que aunque es acartonado no es grueso, vean, vean que se me ve la mano, ¿lo ven? Que se ve la mano a través del pelón, es delgado, es transparentón, pero viene acartonado y además es adhesivo. Este tipo de pelón es para tela que no estira, para tela clásica. ¿Y para qué tipo de tela sería este que es blandito? Vean, este es súper blando, no tiene esa forma, es igual de transparente y también tiene adhesivo, pero tiene una gran diferencia. Este estira un poquito, tiene una mínima de elasticidad. ¿Para qué tipo de tela usarían ustedes ese tipo de entretela o pelón? Para semielásticas y elásticas, correcto, muy bien.